Si queda amor por recordar, habrá mil noches para soñar. Un día azul, una verdad, volar tan alto para escapar. La libertad nos despertó a vivir. Sin la pasión el corazón se queda vacío. Comprueba ya que sin terro no importa el destino. Atrévete, no esperes más y vuela conmigo. Gritaré sin miedo a soñar. Si queda luz por abrazar, habrá mil días para salvar. Una canción sin lágrimas, amar tan fuerte para olvidar. La libertad nos despertó a vivir. Sin la pasión el corazón se queda vacío. Comprueba ya que sin terro no importa el destino. Atrévete, no esperes más y vuela conmigo. Deja el ayer, la vida está de tu mano hoy. Vuelve a nacer, para ser libre has de gritar. Tienes que ver, que si no hay miedo no hay que perder. Sé que tú puedes, sé que tú quieres. Cógeme fuerte, yo estaré siempre aquí. Si queda amor por recordar, habrá mil noches para soñar. Un día azul, una verdad, volar tan alto para escapar. La libertad nos despertó a vivir. Sin la pasión el corazón se queda vacío. Comprueba ya que sin todo no importa el destino. Atrévete, no esperes más y vuela conmigo. Gritaré sin miedo a soñar. Gritaré sin miedo a soñar. Gritaré sin miedo a soñar. Sin la pasión el corazón se queda vacío. Comprueba ya que sin todo no importa el destino. Atrévete, no esperes más y vuela conmigo. Gritaré sin miedo a soñar. 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 Me empeño en encontrar una canción Que guarde algún secreto para mí Que me esté fantasía y realidad, oh no De sueños que se puedan realizar Me empeño en encontrar un corazón Que sepa escucharme al despertar No necesito más que tener una sola cualidad Que sepa amarme siempre hasta el final Qué bonito es poder andar entre las flores Que la primavera trae consigo al regresar Qué bonito es aprender algo sobre la vida Que poquito a poco va llegando ya el final Me empeño en cambiar las cosas cuando todo va bien Me empeño en pedir perdón cuando no hay que hacerlo Me agarro de algún recuerdo cuando quiero llorar Y qué bien me siento cuando amanezco pensando en ti Qué bonito es poder andar entre las flores Que la primavera trae consigo al regresar Qué bonito es aprender algo sobre la vida Que poquito a poco va llegando ya el final Qué bonito es poder andar entre las flores Qué bonito es poder andar entre las flores Que la primavera trae consigo al regresar Qué bonito es aprender algo sobre la vida Que poquito a poco va llegando ya el final La, 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 la Antes de nada has de saber que no soy fácil Pero también que el corazón lo tengo frágil Yo tengo mis razones, ya que las emociones La vida ha sido dura, pero eso va a cambiar Apostando, voy ganando, luchando por mi vida Aquí estoy yo, conmigo, ¿qué quieres que te diga? Ya no me queda tiempo, para perderlo en llorar Ya no sé lo que siento, lo que pudo es no dar marcha atrás La rara, la rara, luchando por mi vida La rara, la rara, ¿qué quieres que te diga? Debe quedarte claro que ya estoy de vuelta Y te confieso que no sé si me compensa No quiero más pasiones, si no es en condiciones Ha sido una locura, pero esto va a cambiar Apostando, voy ganando, luchando por mi vida Aquí estoy yo, conmigo, ¿qué quieres que te diga? Ya no me queda tiempo, para perderlo en llorar Ya no sé lo que siento, lo que pudo es no dar marcha atrás La rara, la rara, luchando por mi vida La rara, la rara, ¿qué quieres que te diga? Ya no me queda tiempo, para perderlo en llorar Ya no sé lo que siento, lo que pudo es no dar marcha La rara, la rara, luchando por mi vida La rara, la rara, ¿qué quieres que te diga? Te olvidaste y no lo entiendo Si todo parecía funcionar Te marchaste y no comprendo ¿Por qué no has vuelto a llamar? Sin querer, te buscaré Te amaré, te amaré, te echaré de menos Sin saber, cómo y por qué Te espero cada día y cada mes Y ahora no entiendo, de verdad no comprendo Que solo me quedo, mi amor Y ahora lo siento, todo tan lejos Que te echo de menos, amor Hoy mi vida es un lamento Siento una pesadilla sin final Nada vale, nada entiendo Si a mi lado tú no estás Cógeme, abrázame, abrázame y mírame y dime que te quedas Llámame y pídeme que te vaya a buscar Yo iré donde tú quieras Y ahora lo entiendo, de verdad no comprendo Que solo me quedo, mi amor Y ahora lo siento, todo tan lejos Que te echo de menos, amor Que te echo de menos, amor Amor Que te echo de menos, amor Y ahora lo entiendo, de verdad no comprendo Y ahora lo entiendo, de verdad no comprendo Que solo me quedo, mi amor Y ahora lo entiendo, todo tan lejos Que te echo de menos, amor Y ahora lo entiendo, de verdad no comprendo Y ahora lo entiendo, de verdad no comprendo Mira Mira, a veces te envuelvo En papel de regalo Y pienso que eres Diamante pequeño Mira, a veces me caigo Y recojo mis huesos Y siempre me encuentro Pedazos de ti No me cambies eso No me cambies eso Deja que pase el tiempo 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 Si me crees Amigo, respira Abrázame y mira, a veces te observo y me miro a mí misma Y pienso que somos, tal vez prisioneros Mira, escucha un momento, no lo notas en el aire Como nos devuelve el regalo a los dos Esto no es un cuento, esto no es un cuento Hoy va a volver tu sueño, hoy va a volver tu sueño Hoy va a volver tu sueño, hoy va a volver tu sueño Si me crees, amigo respira, abrázame y mira No me cambies eso, no me cambies eso Deja que pase el tiempo, deja que pase el tiempo Desde que pase el tiempo, hoy va a volver tu sueño Hoy va a volver tu sueño, una vez Ya te dije que eres mi amante pequeño De amante pequeño Tengo un problema esta noche, ¿por qué no llamas? Porque no coges todos los relojes Pasan ya de las doce Vuelvo a ponerme el pijama, me voy a la cama Me vuelvo a acostar sin noticias ni pistas Mira que eres lista, y dices, dices, dices Que no me ponga triste, que me tranquilice Que deje el tiempo pasar Y dices, dices, dices Que no piense cosas raras Y que me quede ahí Mientras te aclaras Siento decirte que no Estoy para adivinanzas Que no quiero lanzas Que me atraviesen el corazón Siento decirte que no Estoy para andar con tonterías No quiero apostar sin garantías No quiero llorar Para que luego tú te rías No quiero promesas No quiero caricias Con fecha de caducidad Ya me he quitado el pijama En esta mañana Que vuelve a pasar Sin que suene el teléfono No es peor Ni un solo mensaje llegó Y dices, dices, dices Que no me ponga triste Que me tranquilice Que deje el tiempo pasar Y dices, dices, dices Que no piense cosas raras Y que me quede ahí Mientras te aclaras Siento decirte que no Estoy para adivinanzas Que no quiero lanzas Que me atraviesen el corazón Siento decirte que no Estoy para andar con tonterías No quiero apostar sin garantías No quiero llorar Para que luego tú te rías No quiero promesas No quiero caricias Con fecha de caducidad 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 Recétame cada detalle de tu cita de ayer Y si cupidas te tomo otro café Mientras la vida me dejaba sola en mi cama Dime por qué todos los tíos tienen tanto interés En descubrir que llevas bajo la piel Si tu ropa la imaginación no deja nada Será que les gustan más monas con pocas neuronas Será que yo no soy tan niña, tan boba, tan pica, tan loba Los chicos se enamoran más de ti y tengo pelos Los chicos se enamoran más de ti hasta los peor Si hay alguien ahí que bien todos me queda a mí Es complicado, pero si hay alguien Por favor que levante la mano Te miro bien y caigo que más vale el fruto al revés Que es el primo que le invita a comer Mientras que tú disparas en el centro de la diana Retírate, hazme un favor y lárgate de una vez Que hoy tengo un plan voy a salir a romper Y si tú vienes te las llevas todas por la cara Será que les gustan más monas sin pecho de lobo Será que yo no soy tan chulo, tan bollo, tan jeta, tan loco La chica se enamoran más de ti y tengo pelos La chica se enamoran más de ti y clama al cielo Si hay alguien ahí que de todas me quiera a mí Es complicado, pero si hay alguien por favor que levante la mano Que levante la mano Será que yo no estoy de moda y tú gustas a todas Será que yo no soy tan listo, tan pavo, tan hippie, tan raro SMS, mándame tu dirección Que tengo ganas de romperte el corazón SMS, mándame tu sex appeal SMS, que te quiero descubrir SMS, mándame tu dirección Que tengo ganas de romperte el corazón SMS, mándame tu sex appeal SMS, que te quiero descubrir SMS, mándame tu dirección Que tengo ganas de romperte el corazón SMS, mándame tu sex appeal SMS, que te quiero descubrir SMS, mándame tu dirección Que tengo ganas de romperte el corazón SMS, mándame tu sex appeal SMS, que te quiero descubrir Sin tu cariño ya no soy nada Un verbo imperfecto, un vino que se acaba Y cuento los días que quedan por verte En este jardín ya no hay flores verdes Y pienso que siempre es la misma historia Un cuerpo perfecto de computadora No tengo dinero, ya no tengo nada Son días de lluvia sin ti Me alegro de verte y de conocerte Y hace mucho tiempo que estás en mi mente Y tengo que hablarte y decirte al oído Que cuando tú estás ya no tengo frío Son días sin ti Son días sin ti Y esta es mi condena Si es martes o jueves ya perdí la cuenta No tengo dinero, ya no tengo nada Son días de lluvia sin ti Me alegro de verte y de conocerte Y hace mucho tiempo que estás en mi mente Y tengo que hablarte y decirte al oído Que cuando tú estás ya no tengo frío Sin tu cariño ya no soy nada Un verbo imperfecto de un vino que se acaba Y cuento los días que quedan por verte En este jardín ya no hay flores verdes Me alegro de verte y de conocerte Ya hace mucho tiempo que estás en mi mente Y tengo que hablarte y decirte al oído Que cuando tú estás ya no tengo frío Me alegro de verte y de conocerte Ya hace mucho tiempo que estás en mi mente Y tengo que hablarte y decirte al oído Que cuando tú estás ya no tengo frío Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte No quería interrumpir Dame tres minutos porque te voy a decir Que me gusta contemplar tu buen humor Y tus risas y cuando me dan calor Ponme otra vez esa mirada Quiero ver tus ojos como me hablan Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Tengo contigo Guárdalo siempre Y si te apetece Quédatelo Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Tengo contigo Guárdalo siempre Y si te apetece Quédatelo Tuvimos acuerdos De la imaginación O dimos una vuelta Por el barrio del amor Y sintamos el ator De la pasión O probemos a debernos Tú y yo Y antes de que te desnude el alma Y volvamos a ser buenos Anda Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Tengo contigo Guárdalo siempre Y si te apetece Quédatelo Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Tengo contigo Guárdalo siempre Y si te apetece Quédatelo Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Tengo contigo Guárdalo siempre Y si te apetece Quédatelo Bésame la piel Tocame más Abrázame el corazón Vuelo contigo, guárdalo siempre y si te apetece, quédatelo Bésame la piel, tú también más, abrázame el corazón Vuelo contigo, guárdalo siempre y si te apetece, quédatelo Era un brindis entre amigos, mucho más que una promesa Los rapaces no se mienten, tú el halcón llegué a tu presa A mil metros de mis sueños, ya no escuchas mis latidos Como ladrones de ilusiones, habéis escrito una traición Esto es un juego de mayores, os deseo lo mejor Como ladrones de ilusiones, habéis robado un corazón No confundáis vuestras pasiones, os deseo lo mejor Un te quiero de tu mano, me escribiste en el camino Y al volver lo habías borrado con el nombre de un amigo Solo quise de tu boca La verdad de aquella historia Como ladrones de ilusiones, habéis escrito una traición Esto es un juego de mayores, os deseo lo mejor Como ladrones de ilusiones, habéis escrito una traición Esto es un juego de mayores, os deseo lo mejor Y ahora te hablo a ti Y confiaste su culpa Y confiaste su culpa Y confiaste de los dos Y como una arañera Y robaste a toda la razón Y el otro Y el otro Y el otro Como ladrones de ilusiones, habéis robado un corazón No confundáis vuestras pasiones, os deseo lo mejor Como ladrones de ilusiones, habéis escrito una traición Pero es un juego de mayores, os deseo lo mejor Como ladrones de ilusiones, habéis robado un corazón No confundáis vuestras pasiones, os deseo lo mejor Como ladrones de ilusiones, habéis escrito una traición Pero es un juego de mayores, os deseo lo mejor Cuando sientas que se acercan las horas de soledad Mis notas te acompañarán si intentas conectar Cuando creas que has perdido todo aquello en que creer Te seguiré sabiendo que mi apuesta es por ti Soñarás, soñaré Si pudieras entender Que nos separa el mismo aire Que solo el mismo mar Háblame, cuéntame Los secretos que hay en ti Quiero ser tu guardián Lo que queda por vivir Cantaré, contaré Lo que siento hoy en mí Quiero estar junto a ti Lo que queda por vivir Lo que queda por vivir Cuando escuches el silencio invadir tu habitación Las horas te susurrarán canciones de verdad Cuando veas todo oscuro entre luces de ciudad Si miras bien lo puedes ver También yo sé brillar También yo sé brillar Soñarás, soñaré Si pudieras entender Que nos separa el mismo aire Que solo el mismo mar Háblame, cuéntame Los secretos que hay en ti Quiero ser tu guardián Lo que queda por vivir Cantaré, contaré Lo que siento hoy en mí Quiero estar junto a ti Lo que queda por vivir Lo que queda por vivir Lo que queda por vivir Soñarás, soñarás Soñarás, soñaré Si pudieras entender Que nos separa el mismo aire Que solo el mismo mar Háblame, cuéntame Los secretos que hay en ti Quiero ser tu guardián Lo que queda por vivir Cantaré, contaré Lo que siento hoy en mí Quiero estar junto a ti Lo que queda por vivir Háblame, cuéntame Los secretos que hay en ti Quiero ser tu guardián Lo que queda por vivir Cantaré, contaré Lo que siento hoy en mí Quiero estar junto a ti Lo que queda por vivir 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 Gracias.